Buenas tardes, señoras y señores procuradores. Procedo a informar, como ha señalado la presidenta, del contenido de la sección Sanidad incluido en el proyecto aprobado el pasado día 11 de octubre por la Junta de Castilla y León. Como saben, el presupuesto de la comunidad presentado para 2018 incluye una cuantía total de 10.859 millones de euros, la mayor en términos cuantitativos de nuestra historia como comunidad autónoma. Contiene una clara prioridad social, pues la sanidad, la educación y los servicios sociales absorben el 80% del total del gasto no financiero de las consejerías y también el 87% de los recursos autónomos no financieros. También el presupuesto de la Consejería de Sanidad alcanza su máximo histórico, si ustedes lo aprueban, e incluye algo más de 3.588 millones de euros, con un incremento del 3,19% respecto al presupuesto inicial de 2017. Nos permitirá incrementar los créditos presupuestarios en todos sus capítulos de sus capítulos de gasto y disponer de 111 millones de euros más que en 2017. De esta forma, el peso de la sanidad representará el 43,05% de los créditos disponibles por las consejerías para financiar las actuaciones sanitarias. En 2008, quiero recordar, al inicio de la crisis económica, el peso de la Consejería de Sanidad estaba por debajo del 36%. Por lo tanto, se ha incrementado en este periodo, en esta última década, en siete puntos, en un 19,5%. Coincidirán conmigo en que con estos datos puedo afirmar que, desde luego, la sanidad es una prioridad, una de las prioridades fundamentales del Gobierno de Castilla y León. El gasto previsto para la sanidad pública también ganará peso en relación con el Producto Interior Bruto de la comunidad previsto para 2018. Y, sobre todo, alcanzará un nuevo máximo histórico en la cuantía por habitante, 1.523 euros por tarjeta sanitaria, lo que supone casi un 3,8% más que en 2017. Mi propuesta es, señorías, muy clara. Aprueben este presupuesto tras introducir las modificaciones que consideren oportunas. Antes de dar cuenta con más detalle del presupuesto de gastos, me gustaría referirme, aunque sea brevemente, al presupuesto de los ingresos previstos, ingresos que, sin duda, facilitan la financiación de los gastos de funcionamiento de nuestros centros adentarios públicos, así como las inversiones nuevas y de reposición. La consejera de Economía y Hacienda, el pasado martes, compareció ante esta comisión, dando cuenta del escenario macroeconómico previsto para el ejercicio próximo y de la estimación de ingresos de la comunidad. Sobre los datos facilitados, me gustaría hacer dos breves reflexiones. La primera es que los ingresos derivados del modelo de financiación autonómica, las denominadas entregas a cuenta, pese a que han mejorado respecto a ejercicios anteriores, siguen sin llegar a cubrir el presupuesto de gasto de las tres consejerías sociales. Y de esta consideración se deduce una cuestión clara, la necesidad de actualizar y mejorar el actual modelo de financiación autonómica y, en definitiva, de la financiación de la sanidad. Y la segunda constatación, tal vez menos discutida, es que en 2018 seguimos financiando una parte de la sanidad con cargo a recursos extraordinarios, con cargo al déficit y a la deuda, lo que apunta a un problema importante y a la necesidad de cumplir con el principio de suficiencia financiera para los servicios esenciales y, en particular, para la sanidad. Y, centrándonos en la sanidad, les recuerdo que, en lo fundamental, los ingresos que obtiene la consejería provienen en casi un 95% de las transferencias que se realizan a la consejería en el marco general de los ingresos de la comunidad. El 5% restante se ha elaborado en base a los siguientes parámetros. En primer lugar, contando con el Fondo de Asistencia Sanitaria, con una dotación de 93,2 millones de euros, que aumenta un 3,3%. Con el Fondo de Compensación Interterritorial, que disminuye un 3% hasta quedar en una cuantía de 7,5 millones de euros. Se mantiene la transferencia del Sistema de Seguridad Social para el control de los procesos de incapacidad temporal, con una estimación de ingresos de 13 millones de euros. Y, respecto a otros ingresos de carácter finalista, superan los 13 millones de euros, incluidos los 10 millones aproximadamente correspondientes a la donación realizada por la Fundación Amancio Ortega Gaona para la adquisición de equipos de alta tecnología para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Finalmente, prevemos obtener 43,2 millones de euros procedentes de la facturación a usuarios obligados al pago por la prestación de servicios sanitarios y asistenciales, en aplicación tanto del decreto de precios públicos como de los convenios vigentes con las entidades aseguradoras, así como de otros ingresos derivados de tasas, precios públicos y otros. En lo que respecta a la previsión de gasto, y como es habitual, informo a sus señorías de la distribución del crédito de acuerdo con los criterios de la propia estructura presupuestaria. El criterio orgánico, es decir, quién gasta, el criterio económico, cómo se gasta y el criterio funcional, en qué se gasta. Por lo que se refiere a la clasificación orgánica, el presupuesto que gestionará la consejería, como saben, se distribuye en dos grandes bloques, el de Administración General, es decir, la Secretaría General de la Consejería y la Dirección General de Salud Pública, que tiene una dotación de 93 millones de euros, y el segundo que corresponde a la Administración Institucional, el organismo autónomo Gerencia Regional de Salud, que contará con 3.495 millones de euros. La estructura de nuestro gasto, desde el punto de vista de la clasificación económica, es la siguiente. Destinamos al capítulo 1 el 51,2% de todo nuestro presupuesto, 1.837 millones de euros. En el capítulo 2 incluimos 988 millones de euros, el 27,5% del total, para la compra de suministros, medicamentos hospitalarios y diversos servicios. Las transferencias corrientes, capítulo 4, representan con 616 millones de euros, el 17,2% de nuestro presupuesto, que en su mayor parte se destina al pago de medicamentos a través de recetas. Y, finalmente, más de 143 millones de euros, incluidos en el capítulo 6, el 4% del total, nos permitirán desarrollar un importante programa de inversiones al que después me referiré. Una estructura de gasto distinta a la de otras comunidades autónomas y que expresa nuestras prioridades políticas, el compromiso con los profesionales y la recuperación de nuestra capacidad inversora. Nuestro gasto en personal está 5,6 puntos por encima de la media de las comunidades autónomas. Y esto es posible y es necesario porque los profesionales sanitarios representan, en términos cuantitativos, el 43% de todos los empleados de la Junta de Castilla y León y el 50% de todo el gasto de personal de la Administración autonómica. Si el capítulo 1 del presupuesto representaba el 48,8% del presupuesto de sanidad en el año 2011, en 2018 será ya del 51,2%. La de sanidad no es una consejería directamente inversora, sino prestadora de servicios, y a esa estructura de gasto, a ese peso importante de los profesionales, responde la estructura de nuestro gasto y la distribución en sus diferentes capítulos presupuestarios. Y brevemente les describo algunas de las iniciativas que pretendemos desarrollar con la dotación presupuestaria, inicialmente en el capítulo 1, orientada al reconocimiento y promoción de nuestros profesionales, que se concretará también en medidas para mejorar la estabilidad y la movilidad laboral, así como la recuperación de las condiciones laborales y retributivas, como nos hemos comprometido globalmente en el Gobierno de Castilla y León, en el inicio de la presente legislatura. Mantendremos, por lo tanto, con un ligero incremento los efectivos de la sanidad pública. Hoy suponen un total de 35.843 profesionales. Desde el punto de vista del empleo, hemos mantenido la plantilla en el ámbito de la salud pública y los efectivos de SACIL se han incrementado un 0,9% entre 2012 y 2017. Vamos a continuar con la recuperación de estas condiciones laborales y retributivas y, entre otras medidas, iniciaremos las negociaciones para la regulación de la nueva productividad variable en el ámbito de los centros sanitarios de SACIL. Desde el punto de vista de la estabilidad y de la reducción de la interinidad, les recuerdo que ya en 2016 se agotó la tasa de reposición fijada en la Ley de Presupuestos del Estado y que, en consecuencia, ya se han convocado el 100% de las plazas incluidas en esa oferta. 1.614 plazas en varias categorías, muchas de las cuales ya se han resuelto las correspondientes convocatorias. En el año 2017 también se va a agotar al máximo la tasa de reposición de efectivos y en la oferta se incluirán el 50% de las plazas que nos permite el proceso de estabilización. De hecho, la pasada semana se acordó en la mesa sectorial del personal de instituciones sanitarias públicas, con la unanimidad de las organizaciones sindicales, se acordó la propuesta de oferta de empleo público para 2017 de SACIL, que incluye un total de 3.409 plazas. Por lo tanto, durante 2018 se convocarán y se realizarán los procesos selectivos en las categorías incluidas en esta OPE, es decir, esas 3.409 plazas. Continuaremos avanzando, por lo tanto, en estabilidad laboral. Además, les recuerdo que en el año 2016 se procedió ya a la modificación de la movilidad voluntaria, lo que está suponiendo una mejora sustancial para los profesionales de SACIL. También se modificó el procedimiento de concurso específico para la provisión de determinados puestos de trabajo previstos en las plantillas. Recientemente se han resuelto los concursos de traslados ordinarios de médicos de familia, de enfermería y de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Se convocaron 6.076 plazas a concurso, lo que ha permitido que 2.172 profesionales hayan obtenido el destino definitivo por ellos elegido. Además, recientemente se inició el proceso para la convocatoria progresiva del concurso abierto permanente en las 104 categorías profesionales de personal estatutario. Una vez publicadas las bases generales, en 2018 está prevista la puesta en marcha de este tipo de concursos. Para el acceso al empleo temporal, por lo tanto, el acceso a puestos de interinos o de sustitutos, en 2018 ampliaremos esa bolsa de empleo temporal que ya está puesta en funcionamiento para las 45 especialidades hospitalarias, para medicina familiar y comunitaria, e inmediatamente proseguiremos con las de enfermería y técnicos de cuidados auxiliares en enfermería. Vamos a mantener también la prioridad e incrementaremos los recursos para la formación de especialistas. Saben, sus señorías, que en Castilla y León contamos con 52 especialidades sanitarias que poseen unidades docentes acreditadas, que en los últimos años han sido adjudicadas todas las plazas convocadas, tanto de licenciados especialistas como de enfermería, y que en el último curso, 2016-2017, se han adjudicado también el 100% de las plazas, 436, de las cuales 363 son de licenciados especialistas y 73 de enfermería. Perdón, en el curso 2017-2018 se ha hecho una oferta de residentes acorde con las necesidades de SACIL, incrementando la oferta en medicina familiar y comunitaria y en las especialidades hospitalarias deficitarias. Se han ofertado 445 plazas, de las que 375 son de licenciados especialistas frente a las 363 del año anterior y 70 de enfermería. En definitiva, el compromiso de incrementar la oferta se ha cumplido y, además, se ha centrado en medicina familiar y comunitaria, cuya oferta en estos dos últimos años ha pasado de 95 a 115 plazas. Además, vamos a mantener en 2018 el programa de formación de especialistas post-especialización, que nos permite seguir con el reconocimiento de los mejores residentes que terminen su formación en Castilla y León. En 2018 contrataremos en nuestros centros a los 15 mejores profesionales recién especializados, que se sumarán a los 43 ya contratados en años anteriores. Además, realizaremos una nueva convocatoria del programa de intensificación de formadores. El objetivo es facilitar el trabajo de jefes de estudio y de tutores, liberando el 50% de su jornada asistencial con la contratación de sustitutos, para facilitar su trabajo, insisto, como jefes de estudio o como tutores de los especialistas en formación. En 2017 verá a la luz un decreto tendente al reconocimiento del prestigio de los licenciados sanitarios jubilados con la regulación de la figura del personal emérito en los centros e instituciones de SACIL. La primera convocatoria se realizará al finalizar este año o en las primeras semanas de 2018. Otras medidas que incluimos en esta materia se orientarán a mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, al desarrollo del plan de mediación en el ámbito sanitario, que aprobaremos antes de finalizar o al finalizar 2017, a las medidas incluidas en la Estrategia de Prevención de Riesgos Laborales, acordada ya con los sindicatos, o a la ampliación del plan de formación continuada, que en 2018 se acercará a una oferta de 100.000 plazas de formación para los profesionales de SACIL. En cuanto al capítulo 2, destinado a la financiación de los gastos corrientes en bienes y servicios, dispone de una dotación de 988 millones de euros, con un incremento de un 4,47%. El mayor peso dentro de este capítulo corresponde a la compra de productos farmacéuticos y de material sanitario, que aglutina casi el 60% del presupuesto de este capítulo, y el resto se destina a gastos de estructura de nuestras instalaciones, servicios de mantenimiento, limpieza, seguridad, suministros energéticos, además de al pago de tributos, las comunicaciones, la adquisición de alimentos y servicios diversos, fundamentalmente en el ámbito hospitalario. Continuaremos haciendo un esfuerzo especial para establecer un sistema de compra centralizada que nos permita ahorrar en la compra de ciertos materiales. Esta estrategia ha generado ahorros en los últimos años que se sitúan en el entorno del 15% del gasto en cada una de las materias. Y en este contexto de búsqueda de la eficiencia, en la gestión de los recursos, seguiremos trabajando por mantener dentro de los límites legalmente establecidos los periodos medios de pago con nuestros proveedores de bienes y de servicios. El último dato disponible, el de agosto de 2017, sitúa el periodo medio de pago de la Agencia Regional de Salud en 11,9 días. El capítulo 4 de transferencias corrientes se dota en 2018 con una cuantía de 615 millones de euros. Un crecimiento del 4,14% y que irá destinado fundamentalmente a la prestación farmacéutica mediante receta. Pero también, con cargo del capítulo 4, financiaremos las actividades de 17 entidades y asociaciones relacionadas con la prevención y atención a pacientes con SIDA, asociaciones de pacientes con diversas patologías, de personas con discapacidad, Asociación Española contra el Cáncer y otras entidades. Finalmente, se incluyen transferencias de fondos a universidades y centros de investigación, así como las aportaciones anuales al Instituto de Investigación Biosanitaria de Salamanca, IBSAL, y al Instituto de Estudios en Ciencias de la Salud de Castilla y León. En cuanto a los créditos para operaciones de capital, ascienden a 143 millones de euros en su capítulo 6 y a 2 millones 15.000 euros en el capítulo 7. Durante esta novena legislatura hay un compromiso y una línea de acción prioritaria que ya fue señalada por el presidente de la Junta y concretada con la aprobación del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, aprobado en julio de 2016. Pues bien, la programación de inversiones de la Consejería de Sanidad para 2018 supera casi en un 34% la prevista en la programación inicial del plan. En este apartado se incorporan los acuerdos pactados con el Grupo Parlamentario Ciudadanos y con el Grupo Parlamentario Popular para la mejora de las infraestructuras y equipamientos sanitarios y la mejora de la atención a las enfermedades raras. En el ámbito de la atención primaria, el crédito disponible en 2018 para inversiones asciende a algo más de 15 millones de euros. Supone un incremento del 28,4% respecto al presupuesto inicial de 2017. Nos permitirá actuar en 22 centros de salud, concretamente en la ejecución de obra de construcción de nueve nuevos centros de salud, los de Burgondo, Salas de los Infantes, García Lorca, en Burgos, Benvibre, El Ejido, en León, Calzada de Valdunciel, La Magdalena, en Valladolid, Villalpando y Parada del Molino, en Zamora. Así como las obras de ampliación y reforma de los centros de salud de Pinilla, en San Andrés del Rabanedo, Carbonero el Mayor, en Segovia y San Pedro Manrique, en Soria. También la actualización de los proyectos de ejecución de los nuevos centros de salud, el Zurgen, en Salamanca y Soria Norte. También la licitación de los proyectos de ejecución de los nuevos centros de salud de Sahagún, Villaquilambre, Aguilar de Campó, Menta de Baños, Segovia 4 y Cuellar. Y de ampliación y reforma de los centros de salud de Madrigal, de las Altas Torres, Arevalo y Cebreros. Y también, finalmente, el inicio de los trámites para la licitación del proyecto de ejecución correspondiente al nuevo centro de salud Ponferrada II, que incluirá un centro de especialidades en Ponferrada. Lógicamente, y en función de las disponibilidades solares, del ritmo de la tramitación administrativa de estos procedimientos de licitación, podrán adelantarse o podrá adelantarse la ejecución de las obras en alguno de los proyectos señalados. Además, los presupuestos contienen dotaciones para llevar a cabo otras obras de mantenimiento y mejoras en centros de salud, así como para la adquisición y reposición de equipamiento o mobiliario en dichos centros, por un importe aproximado de dos millones de euros. En cuanto a las inversiones en atención hospitalaria, se destinarán 109 millones de euros, 55,3 para obra y 51,8 para equipamiento, además de créditos por importe de 1,1 millón de euros para la financiación del modelo de atención a las enfermedades raras. La inversión en obra permitirá que actuemos, en primer lugar, en la ampliación y reforma del complejo asistencial universitario de Salamanca, con un crédito previsto de 35,9 millones de euros para la construcción del nuevo hospital de Salamanca. Les recuerdo que viene siendo en estos años la mayor inversión, no ya de la Consejería de Sanidad, sino de la Junta de Castilla y León. En segundo lugar, la continuación de los trabajos asociados a la ejecución del plan director del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. La dotación de 6,5 millones de euros contenida en el presupuesto da cobertura al actual contrato que, como he informado en algún momento en esta Cámara, está en este momento en fase de resolución a solicitud de la empresa constructora. También incluye las actuaciones previstas en el Hospital Río Carrión de Palencia, asociadas a la ejecución de la obra de construcción del nuevo bloque técnico, que asciende a 5,5 millones de euros. Las de la segunda fase del Hospital Santa Barbara de Soria, que tiene una consignación de 4 millones de euros, que se licitarán este año en base a un proyecto de ejecución adaptado y actualizado recientemente. Finalmente, el nuevo Hospital de Aranda de Duero se iniciará una vez que se obtenga definitivamente la parcela urbanísticamente apta para este tipo de dotación. Se está trabajando en colaboración con el Ayuntamiento de Aranda para poder iniciar los trámites que hagan posible la licitación de la redacción del proyecto de ejecución para la construcción del nuevo Hospital de Aranda de Duero. El plan funcional ha sido ya consultado con distintas entidades, asociaciones de vecinos y otro tipo de asociaciones, y está disponible para solicitación en cuanto a la calificación urbanística que nos permita iniciar este procedimiento. Finalmente, se llevarán a cabo diferentes actuaciones de conservación, de mejora y de ampliación de infraestructuras ya existentes, proyectos parciales, tales como la reforma del área de urgencias del Hospital de León, por un importe de 300.000 euros, las obras del Centro de Intervención Comunitaria de Valladolid, para pacientes psiquiátricos, con una inversión de 726.000 euros, y otras con una dotación presupuestaria adicional cercana a los 2 millones de euros para la ampliación de las áreas quirúrgicas de los hospitales de Ávila y el Hospital Río Ortega de Valladolid. Este acuerdo, como les decía antes, forma parte, una parte de estas dotaciones derivan del acuerdo suscrito con Ciudadanos, como les decía, para dar continuidad al plan de dotación y renovación de infraestructuras y de equipamientos en el ámbito sanitario. Por eso, en este presupuesto que hemos presentado, se hace un especial esfuerzo en la actualización y mejora del equipamiento hospitalario. Del total de la inversión prevista, 51,8 millones de euros están destinados a inversiones en equipamientos, tanto a la renovación y actualización, como a la dotación y montaje asociado a la puesta en marcha de nuevos servicios. Este es el caso de la dotación para el bloque técnico del Hospital Universitario de Valladolid, con una previsión de 3 millones de euros, el equipamiento para la puesta en marcha del Hospital Provincial de Zamora, con 3,5 millones de euros, y el equipamiento para montaje en el nuevo Hospital Clínico Universitario de Salamanca, con 19,3 millones de euros. Con eso, vamos adelantando una parte del equipamiento, al mismo tiempo que vamos culminando las obras de construcción del nuevo hospital. Además, invertirán casi 16 millones de euros en equipamiento de alta tecnología, entre otras, la adquisición de 15 mamógrafos digitales, en sustitución de los actuales analógicos, para distintos centros de la Gerencia Regional de Salud, con una inversión superior a los 4 millones de euros, la sustitución de tres aceleradores lineales de altas prestaciones, con todos los componentes necesarios, con destino a los hospitales Clínico de Salamanca, Clínico Universitario de Valladolid y de Zamora, con una inversión aproximada de 7 millones de euros, la adquisición de tres equipos de cirugía robótica mínimamente invasiva, que permitirá ampliar la cartera de servicios en nuestro sistema público y mejorar la calidad y seguridad de muchas intervenciones quirúrgicas, irán destinados a los hospitales de León, de Salamanca y al río Ortega de Valladolid, con un importe de casi 4 millones de euros, y la adquisición de dos TAC con destino al Hospital de León y al Hospital Clínico de Valladolid, por un importe de 1,8 millones de euros. Algunos de estos proyectos serán financiados gracias a la aportación derivada del protocolo suscrito con la Fundación Amancio Ortega, concretamente a la adquisición de aceleradores lineales y de mamógrafos digitales. Además, para hospitales y centros de especialidades se destinarán otros 10,2 millones de euros para la renovación de tecnología media o de otro tipo de equipamiento o mobiliario hospitalario. Finalmente, las inversiones para emergencias sanitarias se destinarán 536.000 euros para obras-equipamientos y para el Centro de Gestión de Emergencias Sanitarias 112. Está previsto acometer la adecuación de la base de emergencias sanitarias de Medina del Campo y la de Benavente para las que se están estudiando ubicaciones adecuadas. Desde el punto de vista de la clasificación funcional del gasto, los dos programas que atienden los gastos corrientes, el de Dirección y Servicios Generales de la Sanidad y el de Administración General de la Gerencia Regional de Salud, tienen una consignación presupuestaria de 53 millones de euros. El de Salud Pública, de 73,9 millones de euros. El de Asistencia Sanitaria, de 3.418 millones de euros. El de Investigación y Desarrollo, de 7 millones de euros. Y el de Comunicaciones, cuenta con 35,5 millones de euros. El programa de salud pública, con esos 74 millones de euros que le señalaba, destinará el 73% de su crédito al personal, principalmente farmacéuticos, veterinarios de salud pública, epidemiólogos y otros profesionales, que son quienes llevan el peso de las actuaciones más relevantes en esta materia. En el área de protección de la salud vamos a implantar una nueva aplicación informática útil en los mataderos de Castilla y León, que recogerá de forma integral la actividad de control por parte de los servicios veterinarios oficiales. Nos permitirá incrementar la eficacia en las actuaciones que realizamos en los 114 mataderos activos de la Comunidad de Castilla y León. Vamos a modificar la actual regulación de los controles permanentes en el ámbito de la seguridad alimentaria, para dar plena cobertura a las actuaciones que se realizan fuera del horario habitual, por la existencia de alertas alimentarias, notificaciones de empresas, de situaciones, que requieren actuaciones por parte del control oficial de manera urgente. Ampliaremos también la vigilancia establecida para la prevención de la legionenosis sobre las condiciones higiénico-sanitarias de establecimientos de pública concurrencia y se ampliarán también las acciones de control en materia de seguridad química. Modernizaremos el equipamiento de los laboratorios para mantener y ampliar nuestra cartera de servicios, mejorando el análisis de muestras que se utilizan en los programas de control oficial de alimentos y aguas. En materia de promoción de la salud, seguiremos desarrollando acciones con la Consejería de Educación y la de Agricultura en aquellos programas coordinados con la Estrategia NAOS, especialmente en lo que tiene que ver con la reducción de la tasa de sobrepeso y obesidad en la población infantil. Vamos a iniciar el proyecto RISCAR de creación de una red ibérica de promoción de la salud infantil dentro del programa de cooperación transfronteriza con Portugal. En el área de prevención, vamos a continuar garantizando las excelentes coberturas del calentario infantil en un escenario como el actual de frecuentes desabastecimientos y roturas de stock en los proveedores, manteniendo existencias suficientes y recaptando a los niños que no se hayan podido vacunar en años anteriores. Y aprovecharemos estas revisiones para mejorar una cobertura que ya es elevada frente al sarampión, porque está transformándose en una amenaza para el conjunto de los países de la Unión Europea, aunque reitero que nuestra comunidad está entre las menos afectadas gracias al importante porcentaje de población ya vacunada. Y finalmente, en el área de ordenación sanitaria, vamos a regular las condiciones mínimas de la atención farmacéutica prestada en los centros residenciales de carácter social. Y reforzaremos el control de la publicidad sanitaria con acciones conveniadas con todos los colegios profesionales sanitarios. Y finalmente, potenciaremos las actuaciones de fármaco-vigilancia con la ampliación de la red de farmacias Centinela de Castilla y León. El programa de asistencia sanitaria, como saben, incluye cuatro subprogramas, atención primaria con una dotación de 1.188 millones de euros y un crecimiento del 3,14%. Crece, por lo tanto, ligeramente, el peso de la atención primaria en el conjunto del presupuesto de asistencia sanitaria. En segundo lugar, el de atención hospitalaria con la mayor dotación presupuestaria, 2.120 millones de euros y un incremento del 2,8%. El de formación de internos y residentes, dotado con 59,7 millones de euros y un incremento del 1,5%. Y el de emergencias sanitarias, al que vamos a destinar 49,3 millones de euros con un crecimiento formal del 19,3%, aunque en realidad una gran parte de este crecimiento está condicionado por un cambio en la imputación del presupuesto del transporte interhospitalario. Las actuaciones más relevantes, se las resumo a sus señorías con relativa brevedad, incluyen que en 2018 vamos a llevar a cabo una actualización de la cartera de servicios de atención primaria, incluyendo nuevos servicios y revisando algunos de los existentes, actualizándolos a partir de los criterios de calidad y de las últimas evidencias científico-técnicas. Vamos a realizar también una evaluación global de la estrategia de atención al paciente crónico, identificando el estado de desarrollo de esta estrategia, las posibles, las dificultades surgidas, sus posibles soluciones y las nuevas necesidades identificadas durante su ejecución. Vamos a crear espacios de participación con los profesionales para difundir las buenas prácticas existentes en la implantación del proceso de atención al paciente crónico, pluripatológico o complejo. En relación con la estrategia de crónicos, en 2018 incrementaremos el número de plazas en las unidades de convalescencia sociosanitaria. Disponemos ya de unidades en todas las áreas de salud y además, como les he señalado, regularemos las condiciones mínimas de los despósitos de medicamentos en los centros residenciales de carácter social. También estamos avanzando en el análisis de la utilización de medicamentos en centros residenciales, implantando estrategias que permiten mejorar la información y la optimización de la farmacoterapia en pacientes crónicos polimedicados complejos e institucionalizados. Está previsto ampliar el modelo de atención farmacéutica de depósitos de medicamentos dependientes de servicio de farmacia hospitalarios en los centros residenciales de carácter social y, en particular, una vez completada la red de centros públicos en aquellos dependientes de entidades sin ánimo de lucro y con un elevado volumen de pacientes o de usuarios. Finalmente, en materia sociosanitaria, vamos a dar un impulso a la creación de la plataforma sociosanitaria en coordinación con la Consejería de Familia y la Gerencia de Servicios Sociales. En 2017, recientemente, se han adjudicado ya e iniciado adjudicado los distintos proyectos de la fase 1. Se ha cerrado el mapa de demanda temprana para poder realizar las siguientes fases que se licitarán las fases 2 y 3 en el año 2018 para el desarrollo de esta plataforma de atención a pacientes crónicos y personas en situación de dependencia que va a permitir atender de forma integral necesidades de atención sanitaria y social de las personas allí donde se encuentren, ya sea en el medio rural o urbano, en el domicilio o en la residencia de carácter social. En desarrollo del plan de cuidados paliativos 2017-2020 aprobado recientemente, hemos dotado ya las primeras unidades, concretamente en el área de salud de Soria, un equipo de soporte domiciliario de cuidados paliativos y en el área de salud de Zamora una unidad de hospitalización en el hospital de Benavente. En 2018 vamos a disponer por lo tanto de los recursos necesarios en el conjunto de las áreas de salud. Vamos a potenciar la formación en atención primaria con la designación o definición de un profesional médico y también de enfermería en todos los equipos de atención primaria. Vamos a establecer procedimientos de alerta en la historia clínica de los pacientes y a crear un registro clínico y epidemiológico. Desplegaremos en todo su contenido durante 2018 el modelo regional para el diagnóstico precoz y avanzado de enfermedades raras en pacientes pediátricos inicialmente tal como hemos acordado como antes señalaba con el grupo parlamentario ciudadanos y con el grupo parlamentario popular. Ya hemos reforzado y adquirido la tecnología necesaria en el complejo hospitalario de Salamanca con la adquisición de un secuenciador masivo y la ampliación de los recursos humanos para conformar y ya está conformada la unidad de referencia de diagnóstico avanzado. Se desarrollará a partir de la integración y puesta en red de todos los hospitales de la comunidad con la mejora de la formación en síntomas signos de alarma poco frecuentes a los profesionales sanitarios de atención primaria y además desarrollaremos como nueva prestación el análisis del ADN fetal para sustituir la prueba de amniocentesis en los embarazos de riesgo que así se determinen por parte de los servicios profesionales. Durante 2018 en colaboración con la Asociación de Alzheimer de Castilla y León Asociaciones de Discapacidad y Gerencia de Servicios Sociales elaboraremos una guía de atención primaria para la detección y tratamiento precodo de la demencia en la que se incluyan en un apartado específico las demencias de las personas con discapacidad intelectual. Tras la presentación en este año 2017 de la actualización de la guía de violencia de género reforzaremos la información a los profesionales y la formación conjunta con los servicios sociales para una mejor detección y atención integral de las mujeres y de los menores que sufren este tipo de violencia. Mejoraremos el contrato de transporte sanitario tal como nos propuso Ciudadanos con una cuantía total de al menos 65 millones de euros. Pondremos en marcha en 2018 un nuevo programa de cribado de retinopatía diabética mediante teleophthalmología en las provincias de Valladolid y de Palencia con la previsión de extenderlo posteriormente al conjunto de áreas de salud de la comunidad autónoma. El programa se dirige a todas las personas diagnosticadas de diabetes mayores de 14 años de edad que no estén siendo ya revisados por el servicio de oftalmología que les corresponda. Será realizado por la Gerencia Regional de Salud junto con el Instituto de Optalmobiología Aplicada y OVA de la Universidad de Valladolid. En 2018 presentaremos el estudio sobre situación de los servicios de urgencia pediátricas tal como acordamos también con Ciudadanos. Para ello ya hemos mantenido varias reuniones con las sociedades científicas de pediatría para su elaboración. Para la reducción de las demoras en la atención sanitaria desarrollaremos las previsiones y las medidas incluidas en el plan estratégico de reducción y control de listas de espera que ya han obtenido sus primeros resultados. Vamos a mantener el criterio de prioridad en la atención de los pacientes potencialmente más graves desde el punto de vista clínico y tal como hemos acordado también con el grupo de Ciudadanos ampliaremos la apertura de quirófanos en jornada de tarde para continuar con la reducción de las demoras. En la atención a las pacientes con cáncer de mama analizaremos la trazabilidad del proceso para preservar la equidad en el acceso de todas las pacientes de la comunidad a las diferentes prestaciones independientemente del lugar donde residan. En el último trimestre está previsto que se actualice el procedimiento de gestión de consultas hospitalarias y de pruebas diagnósticas en función de prioridades clínicas. Y en el caso de las pruebas diagnósticas estamos trabajando en la regulación a través de un decreto de la garantía de demora máxima. Los presupuestos presentados incluyen créditos por importe de 700.000 euros para el desarrollo del plan estratégico de asistencia en radioterapia. En su elaboración el grupo de expertos viene trabajando en la realización de un estudio de necesidades, la elaboración de protocolos de calidad homogéneos, la adecuación de las instalaciones de radioterapia y las plantillas de profesionales. Una vez definido el contenido del plan se asignarán los créditos correspondientes a los objetivos incluidos en este plan. La dotación que he señalado es adicional a los créditos incluidos en el capítulo 6 para la adquisición de nuevos equipos de radioterapia. Desde el punto de vista organizativo informa sus señorías de tres actuaciones previstas en el año 2018. En primer lugar y una vez creadas las gerencias únicas e integradas adaptaremos la estructura periférica de SACIL en las áreas de salud de Ávila, del Bierzo, de Palencia, de Segovia, de Soria y de Zamora con el objetivo de reducir estructuras no asistenciales, simplificar los puestos directivos y facilitar la integración y la continuidad asistencial. Aprobaremos el nuevo mapa de servicios de referencia para garantizar la asistencia sanitaria a los pacientes cuyas patologías no pueden ser tratados en el hospital de área al que estén adscritos, ampliando además las prestaciones de la cartera de servicios de atención hospitalaria que estaban reguladas en 2010. Entre otras, este mapa de nuevos servicios de referencia incluirá la cirugía de órbita en el hospital de León, la asistencia ventricular avanzada en los servicios de cardiología de Salamanca y el hospital clínico de Valladolid, la cirugía, la radiocirugía estereotáxica en el hospital de Salamanca y el hospital universitario de Burgos, el nuevo servicio de cirugía pediátrica en León, la unidad de enfermedad de Huntington de referencia en el hospital de Burgos, el trasplante renal de donante vivo y de donante vivo y cruzado en el hospital de Salamanca, la unidad de dolor y sus técnicas complejas en los hospitales clínico de Valladolid y Río Ortega, la cirugía oncológica peritoneal en el hospital del Río Ortega, la tomoterapia en el hospital de Salamanca, el trasplante pato renal en los hospitales clínico de Valladolid y Río Ortega, los test genómicos de cáncer de mama en el hospital de Salamanca y la cirugía ortopédica infantil en el hospital de Salamanca. Desde el punto de vista organizativo, junto a la simplificación de la estructura periférica de SACIL y el mapa de servicios de referencia, vamos a ampliar las alianzas estratégicas entre hospitales porque a las cuatro ya formalizadas se añadirán nuevos compromisos entre hospitales para avanzar en un funcionamiento en red y en la mejora de la eficiencia en la atención hospitalaria. El programa de investigación y desarrollo tiene una dotación global, como les señalaba, de 7,6 millones de euros. Debo señalar que las actuaciones que la Consejería de Sanidad prevé realizar en el marco de la estrategia regional de I+, de Masí de investigación e innovación para una especialización inteligente, la RIS III, incluyen tanto las del programa Investigación Aplicada como las del subprograma Promoción de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Si en el presupuesto del año 2011 ambos programas presupuestarios consignaban una dotación conjunta de algo más de 21 millones de euros, en 2018 serán más de 43 millones de euros lo que la Consejería de Sanidad destinará a estas políticas. Desde la Gerencia Regional de Salud se articularán subvenciones directas destinadas al Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud para promover proyectos de investigación e innovación a través de la financiación del equipamiento, de la estabilización de investigadores y el apoyo a grupos de excelencia, así como para el mantenimiento y el apoyo al Instituto de Investigación Biosanitaria de Salamanca Ipsal que fomenta la integración de la investigación básica, clínica y de salud pública para potenciar la investigación traslacional y mejorar la transferencia de los avances científicos obtenidos en la prevención y tratamiento de los problemas más prevalentes en la población. El Centro en Red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular de Castilla y León consolidará sus investigaciones sobre capacidad terapéutica de células madre en el campo de las enfermedades hematológicas, ophthalmológicas, neurológicas y cardiológicas. Añadiremos una nueva línea de trabajo como es la de enfermedades osteoarticulares. Pese a que hace creo recordar dos años se suprimió la aportación del Instituto de Salud Carlos III a este centro en red nosotros desde la gerencia regional continuaremos potenciando el centro que ha visto incrementado su crédito entre 2015 y el presupuesto presentado para el 18 en un 23%. Para el fomento de estudios e investigación en el área oncológica y el impulso de Biobanco en red de enfermedades oncológicas se articulará una subvención directa a la Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca. La Universidad de Valladolid y la Universidad de León y su grupo de investigación del Departamento de Ciencias Biomédicas recibirán subvenciones directas para realizar investigaciones sobre la fisiopatología molecular y celular de enfermedades de alta incidencia como el cáncer hereditario y la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple respectivamente. Vamos a potenciar las ayudas a proyectos de investigación en biomedicina, gestión sanitaria y atención sociosanitaria desarrollados por profesionales de los centros de la Gerencia Regional de Salud mediante convocatorias que con las concedidas en este año 2017 alcanza ya los 3,2 millones de euros y de las que han obtenido ya financiación 247 proyectos. La convocatoria del año 2017 que tiene carácter bienal de la Gerencia Regional de Salud se ha incrementado con respecto al año 2045 en un 30%. Vamos a convocar también la línea de intensificación de la actividad investigadora para consolidar y apoyar los recursos humanos destinados a la investigación biomédica. Se trata en definitiva de liberar de tiempo asistencial a los investigadores principales contratando sustitutos para que puedan compatibilizar la actividad clínica asistencial con la de investigación. Para el apoyo a la investigación en la enfermería basada en la evidencia se mantendrá el convenio que la Gerencia ha firmado con el Instituto de Salud Carlos III para el mantenimiento del Centro colaborador español del Instituto Joana Briggs. En el primer semestre del año 18 dispondremos de un nuevo y moderno portal de salud con un diseño y una estructura que mejore la información al ciudadano desde cualquier dispositivo electrónico. Mejoraremos el acceso a la información al portal de salud que en el año 2016 tuvo un total de 33 millones de visitas. Para el impulso de la innovación entre profesionales de la Gerencia se realizarán actuaciones de sensibilización y formación que amplíen la cultura innovadora se apoyará la gestión de proyectos innovadores facilitando asesoría y apoyo en la tramitación y se favorecerá la difusión de experiencias y la colaboración con empresas del sector. Para ello se ha creado una unidad de apoyo a la innovación en SACIL y también se ha constituido la unidad de innovación del Instituto de Investigación Biosanitaria de Salamanca Ipsal. En lo que tiene que ver con la calidad y seguridad de los pacientes y dentro del modelo de calidad FQM este año trabajaremos en la puesta en marcha del plan de comunicación en el análisis de la satisfacción y expectativas de los pacientes. En el ámbito del plan de comunicación vamos a realizar una encuesta de satisfacción a profesionales. Y a las encuestas que analizan la satisfacción y expectativas de pacientes ya realizadas en los servicios de urgencias, emergencias y de hospitalización se sumarán encuestas de satisfacción en atención primaria y en consultas hospitalarias. Sus resultados podrán consultarse en el portal de transparencia. Vamos a impulsar la certificación ISO así como la adquisición de equipamiento necesario para la mejora del proceso de laboratorio y durante 2018 continuaremos desplegando el proyecto Compromiso por la calidad de las sociedades científicas en España, en los hospitales y centros de salud de la comunidad. Este proyecto que está impulsado también por el Ministerio de Sanidad incluye un listado de 135 prácticas asistenciales que deberían dejar de realizarse en los próximos años porque no aportan beneficios a la salud de los pacientes. Se trata de desinvertir en aquello que no aporta valor a los pacientes para poder seguir creciendo en nuevas prestaciones. Como parte de este proyecto de no hacer se ha comenzado a desplegar sus recomendaciones en las que están participando el 85% de los centros de salud y el 65% de los servicios hospitalarios. En esta misma línea vamos a impulsar los proyectos de seguridad de los pacientes y durante este año 18 comenzaremos con la puesta en marcha de los proyectos nacionales Cirugía Segura e Infección Quirúrgica Cero destinados a mejorar la seguridad en las áreas quirúrgicas de nuestros hospitales y a disminuir entre otros eventos adversos las infecciones del lugar quirúrgico. En lo que respecta al programa de comunicaciones destinado a la promoción de las telecomunicaciones y sociedad de la información está dotado de 35,7 millones de euros un 52% más que el ejercicio anterior aunque es preciso señalar que una parte de este incremento se debe a un cambio en la imputación presupuestaria entre sus programas. En términos homogéneos este programa incrementa su dotación en un 8,2% respecto al ejercicio anterior y nos va a permitir avanzar en distintos objetivos. en primer lugar en reforzar las infraestructuras de comunicación e información para el impulso de los servicios de salud. Les recuerdo que en materia de comunicaciones la Gerencia Regional de Salud cuenta con una red que interconecta 1.297 centros. A lo largo de 2018 está previsto mejorar la capacidad y disponibilidad de la red interhospitalaria y completar el despliegue de servicios de banda ancha basados en fibra óptica en centros de salud rurales hasta un grado de penetración del 98%, así como impulsar la extensión del acceso online de los consultorios locales a los sistemas de información sanitarios. Se prevé además ejecutar una renovación tecnológica de las infraestructuras críticas de comunicaciones y de seguridad con especial énfasis en los centros de procesos de datos corporativos con el fin de dotar las máximas garantías de disponibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades de servicio. Además, la red de la Gerencia Regional de Salud cuenta con una dotación de aproximadamente 24.000 puestos de trabajo, 24.000 PCs u ordenadores, más de 10.000 impresoras y dos centros de procesos de datos corporativos que albergan las infraestructuras, 170 servidores físicos, más de 700 servidores virtuales y los equipos de almacenamiento y de respaldo que dan soporte a los servicios electrónicos que se prestan sobre la red. En 2018 está prevista la renovación de un tercio de los ordenadores personales de los profesionales sanitarios. Para ello, ya se han publicado la licitación para la adquisición de 9.400 nuevos ordenadores que serán instalados en los primeros meses del año 2018. El segundo objetivo es el de potenciar la información e integración clínica entre profesionales. Medora es utilizado en estos momentos por más de 13.000 profesionales, gestiona más de 5.000 sesiones concurrentes y soporta el desarrollo de aproximadamente 150.000 consultas diarias. Se incorporarán nuevas actualizaciones, entre ellas un nuevo módulo de vacunas de especial relevancia en atención primaria y en pediatría de atención primaria. En 2018 finalizaremos la formación y el despliegue del módulo de cuidados de enfermería en atención primaria que permitirá una mejor planificación de los cuidados de los pacientes fundamentalmente crónicos de nuestra comunidad y la máxima integración y continuidad de cuidados tanto al ingreso como a la alta hospitalaria. Actualmente, este módulo está desplegado en 51 equipos de atención primaria de todas las áreas de salud. Además, una vez completado el despliegue de la historia clínica electrónica de atención hospitalaria en los servicios de urgencia sobre cuyos sistemas ya se han emitido más de dos millones y medio de informes de urgencias, se extenderá su uso en consultas externas y se iniciará la implantación del sistema en hospitalización. Está previsto ampliar la dotación de herramientas departamentales de historia clínica electrónica especializada concretamente en nefrología y en los servicios de cuidados intensivos integrándolos en la historia clínica del paciente. Se sumarán, por lo tanto, al anillo radiológico, al de anatomía patológica y al de bancos de sangre facilitando que todos los hospitales compartan toda la información e imágenes de sus pacientes. Asimismo, se iniciará un proyecto de dotación a los sistemas de historia clínica y de radiología de la información sobre dosimetría de pruebas radiológicas. En receta electrónica, una vez completada la implantación en nuestra comunidad, en todas las zonas básicas de salud y en todas las oficinas de farmacias y también del sistema interoperable con las comunidades autónomas adheridas, vamos a comenzar a trabajar en su aplicación en el marco del proyecto de interoperabilidad europea en coordinación con el Ministerio de Sanidad junto con las comunidades que han mostrado su interés en participar. De manera que, en el futuro, cualquier paciente de Castilla y León pueda ser atendido en las oficinas de farmacia de los países europeos que participen en el proyecto. En este momento, están, desde el punto de vista de la interoperabilidad de la historia clínica, están disponibles más de 8,4 millones de informes de historia clínica para la atención de pacientes de Castilla y León en otras comunidades autónomas. En todos los centros de salud y farmacias de la comunidad, se está utilizando el sistema de receta electrónica que acumula desde su puesta en marcha más de 16,7 millones de prescripciones que suponen casi 38 millones de dispensaciones y 43,3 millones de envases facilitados en las oficinas de farmacia. Más de 20.000 de estas dispensaciones se han realizado fuera de Castilla y León y, a su vez, en Castilla y León se han dispensado más de 14.000 recetas de pacientes de otras comunidades autónomas. Para ampliar y mejorar la información al ciudadano, en 2018 vamos a potenciar el acceso a la información clínica y administrativa de los ciudadanos de Castilla y León en los siguientes ámbitos. En primer lugar, mejorando la accesibilidad con el uso de la plataforma clave que permite un sistema de autenticación más sencillo basado en usuario y contraseña y no solamente en DNI electrónico. Y, además, vamos a incorporar en la carpeta del paciente nuevos contenidos, entre otros, la hoja de medicación o el acceso a imágenes radiológicas y otras nuevas funcionalidades. En segundo lugar, con la extensión de los servicios de cita previa que gestiona mensualmente casi un millón de citas a través de sus diferentes canales telefónico, internet y app móvil. En tercer lugar, la extensión del servicio de recordatorio de citas por SMS implantado en todos los hospitales a las agendas de pruebas diagnósticas y consultas. Hasta la fecha se han enviado más de 800.000 mensajes recordatorios. Y, por último, con el desarrollo de herramientas para la gestión y mejora de la atención urgente a través de un sistema de autotriaje para ciudadanos y profesionales en atención primaria. Y, finalmente, en el ámbito de las comunicaciones y para favorecer la seguridad de los sistemas de información y comunicaciones, vamos a poner en marcha una oficina de seguridad de la información para mejorar la coordinación, soporte, asesoramiento y mantenimiento de las medidas de seguridad de la información sanitaria de Castilla y León. Como refuerzo operativo en la gestión de la seguridad, se mejorarán y ampliarán los servicios de detección y gestión de incidencias y problemas de disponibilidad en las infraestructuras críticas de la red sanitaria, la visibilidad y capacidad de respuesta y resolución ante ciberincidencias. Así como el soporte y coordinación para el tratamiento de vulnerabilidades. Estos son, señoras y señores procuradores, los principales contenidos y objetivos del presupuesto de la Administración General, de la Consejería y de la Gerencia Regional de Salud. Brevemente, informo para ir terminando de la previsión presupuestaria de la Fundación Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. En conjunto, los presupuestos previstos ascienden para el ejercicio 2018 a 19,2 millones de euros. La actividad prevista nos permitirá garantizar la cobertura de la demanda total de componentes sanguíneos y de hemoderivados, de los hemoderivados que obtenemos del fraccionamiento del plasma de los hospitales de Castilla y León. Para ello, hemos estimado la realización de 102.000 extracciones, 12.000 mezclas de plaquetas, 1.500 aféresis de multicomponentes, 3.300 de plasma y el fraccionamiento de 26.000 litros de plasma para la obtención de hemoderivados. Además, el Centro Autonómico prevé mantener los programas de biobanco, de captación de donantes de médula ósea y de cordón umbilical, del banco de tejidos y del banco de leche materna, así como consolidar las actividades iniciadas en 2017 de los programas de cribado neonatal de enfermedades congénitas y del programa de garantía externa de calidad para los laboratorios de inmunología diagnóstica. El Centro Autonómico prevé un gasto en suministros de 9,9 millones de euros, de los que 4,3 se destinarán a la producción de medicamentos hemoderivados y el resto a la adquisición de aprovisionamientos generales, material de extracción, reactivos, material de laboratorio, informática, etc. El importe estimado en el capítulo de personal asciende a 6,3 millones de euros para la retribución a los 149 profesionales que trabajan en el centro. Estimamos una cuantía para servicios externos de 1,8 millones de euros de acuerdo a la previsión de la actividad a realizar, siendo el transporte de componentes sanguíneos y del personal de colectas la partida de mayor coste. La partida de ayudas monetarias destinada a apoyar a las hermandades de donantes que participan en la promoción de la donación está estimada en 790.000 euros de acuerdo a los importes previstos en los convenios de colaboración con las distintas hermandades de donantes de sangre. Y en cuanto a las inversiones previstas, se presenta un proyecto con una estimación de inversiones por un monto de 165.000 euros. Termino ya, sus señorías, presento un proyecto que, como les he señalado al principio, alcanza su máximo histórico tanto en su cuantía como en su previsión de gasto por habitante. Que, en relación con el inicio de la crisis económica en 2017, se ha incrementado en un 17,8% y en presupuesto por habitante en un 22,8%. Que, en la última década, ha pasado de representar de un 35% de los recursos de la Junta hasta un 43,05%. Un presupuesto que nos permitirá mantener y mejorar nuestra sanidad pública y que ahora corresponde a sus señorías mejorar. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Gracias. Gracias.